En este cierre de este hermoso proyecto piloto, Dominga Ortiz de Paez, quien trata, quien es un proyecto conceptualizado para atender a la niña adolescente, a la que ha salido embarazada. Hay una preocupación que en los últimos años ha venido aumentando en estas edades que oscilan entre 13 y 15, 16 años de edad. Y por eso, la fundación del Niño Municipal a través de Mariví Cloreto, su presidenta, junto con un equipo, diseñó este programa y hoy estamos culminando el primer plan piloto con 13 niñas adolescentes que fueron atendidas desde el punto de vista físico, sus exámenes adecuados para el embarazo, pero también psicológicos, la lactancia materna, el cuidado del niño, la integración con la familia. También se les dio explicación de lo que es el parto humanizado y lo que tiene que ver con la violencia de género, conocer las leyes que a ellas las protegen. Hoy estamos muy felices por este proyecto tan hermoso, tan bello, que pretende y que quiere proteger a estas niñas y que hoy, con los testimonios, con lo que hemos visto, ya en el transcurso del taller tuvimos dos bebés, dos niñas que nacieron, gracias a Dios, en buenas condiciones y que hoy las madres están mejor preparadas para afrontar lo que ellas, error que ahora les toca, ser madre, pero nunca olvidar que son adolescentes y que requieren formarse, prepararse, que van a seguir estudiando. Queremos saludar a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien se ha empeñado, que ha arrancado un plan tan hermoso como es el parto humanizado y que hoy es una realidad aquí en Barinas y aquí en estos espacios.